El día 22 tenemos acá en el barrio Pampa, Papá Noel, de las 12 del mediodía a las 2 de la tarde. Así que por ahí estamos solicitando colaboración. La gente que quiera colaborar con una bolsita de golosinas que se acerque acá a la sede del barrio, será bienvenida. Ahora el día sábado tenemos castración con las mascoteras que vienen acá al barrio. Pasamos las instalaciones para que ellas puedan hacer una jornada de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde con todo lo que es castración para las perritas del barrio, todos los barrios que se acerquen. Nosotros gentilmente pasamos las instalaciones, todo lo que es el centro comunitario para que ellas puedan operar. Perdón, los veterinarios que ellas traen. ¿Las mascoteras que dan los turnos pero trabajan con zoonosis también? Eso no sabría decírtelo. Nosotros solo pasamos las instalaciones, nos ponemos a disposición de ellas. Todo lo que necesiten, nosotros al alcance nuestro estamos acompañando para acompañarlas para una jornada más solidaria que hacen ellas. ¿Ellas se encargan, dan los turnos todos? Todos los turnos, todas ellas se encargan, todos nosotros ponemos las instalaciones y todo lo que más podamos para que ellas estén cómodas, se sientan como en su casa y atenderlas bien. Bueno, la gente las busca por el Face directamente. ¿A qué hora empieza el sábado? De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Después, como te decía, tenemos la jornada de Papá Noel el día 22. También estamos preparándonos para el día 24, para la Nochebuena, donde vamos a hacer pollos con ensalada fría que van a ser entregadas a instituciones. Las instituciones como los bomberos, la policía, la gente, la guardia del hospital que le toca trabajar. Desde acá se le van a cocinar unos pollos con ensalada fría, pan y algunas gaseosas y se le va a acercar. Porque nosotros siempre lo hacemos en el barrio, pero ahora vamos a hacerlo institucionalmente con algunas instituciones. ¿Una iniciativa solidaria que es de aquí, exclusivamente de acá, del barrio Pampa? Sí, de acá del barrio Pampa, porque siempre hacemos, incluso hay algunas vecinas que van a recibir su pollo, pero también ahora vamos a las instituciones, vamos a hacer lo que es institución este año. Siempre estamos con pollo solidario también. ¿Cuántos prevén a hacer? ¿Muchos aquí? 30, 30, más o menos 30 pollos, que ya le quiero agradecer a Martín Pereira, de la Fundación Icon Y, que fue el encargado de comprarme. Patuco, y la gente para Papá Noel, nos decías la gente cómo puede hacer, los comerciantes, digo, ¿también pueden ayudar? Pueden ayudar, todo el mundo, bienvenido, el que quiera acercar alguna bolsita caramelo, chupetina, acá a la sede del barrio Pampa, estamos todos los días a las 9 de la mañana, hasta las 12 del mediodía, a la tarde también estamos, y o nos avisan, nosotros las retiramos. Sí sé que hay muchos barrios, todos los barrios están solicitando colaboración, porque el Papá Noel va a pasar por todos los barrios. Nosotros es una alegría para los chicos del barrio que pasen por nuestro barrio, entonces estamos tratando de juntar las golesinas que más podamos. ¿Cada barrio tiene que aportar su Papá Noel? ¿De aquí se va a sumar a él? Bueno, nosotros, el Papá Noel de nosotros sí va a colaborar con otros barrios, agradecerle también a un chico que puso su buena onda, su gana, entonces nosotros, él se ha comprometido con otros barrios, va a seguir participando, pero el Papá Noel era de acá exclusivo nuestro y nosotros le compramos el traje y todo. ¿Colaboramos para qué? Para el traje y bueno, él va a seguir colaborando. Bueno, muchas actividades nos decías, hubo polémica Patuco en muchos barrios con lo que tiene que ver con los centros recolectores del Banco de Leche, que la mayoría dejó de funcionar, aquí, sin embargo, siempre estuvo trabajando. Siempre estuvo trabajando, es más, nosotros le dimos, recibimos a los otros barrios que Peña y San y por ahí que no empezaban, Ruca que me dice, vinieron todos para acá. Fuimos como un centro de recepción, recibimos a todas las chicas de los otros barrios porque hay algún inconveniente con los presidentes, las comisiones nuevas, hasta que se van acomodando, yo pienso que van a tener problemas las comisiones nuevas. Pero acá, bienvenidos, acá nosotros los recibimos a todos los que quedaron por ahí dando vueltas. Han tenido reuniones, puede volver a los barrios, teniendo en cuenta que se hacía un trabajo muy bueno en todo el, digamos, el casco centro. Sí, sí, nosotros, yo creo y confío que los otros barrios van a recibir porque el Banco de Leche es algo muy importante, salva vidas, es algo muy lindo que tenemos acá en Custralcó, tenemos que cuidarlo, es de todo, así que yo pienso que los presidentes nuevos tienen que recapacitar y aceptar el Banco de Leche. Va a tener continuidad el año que viene. Sí, acá sí, nosotros sí, ya compramos un mueble, no hay problema, nosotros estamos a disposición de la gente del Banco de Leche. Gracias.